Y mire también, aquí en Jojutla, ya iniciaron las, ya inició el curso de verano, mis vacaciones en la biblioteca, ahí tiene ahí a los pequeñines, felices, a ver, a ver, hay mascota ahí, ¿verdad? ¿No es ave fénix? A ver, ponle, no, ¿verdad? No, no parece ave fénix, ahí está, mire, pero hay un contraluz terrible, a ver la otra, la otra foto, esa que está acá, esa que está acá, la otra foto, ahí se ve mejor la, ahí está, ahí está, mire, ahí está la mascota, ¿Qué mascota será, eh? Jojutlita, el abecito fénix, bueno, no, no parece ave fénix, corte de listón, y órale, chamacos, a correr, a disfrutar las vacaciones de verano en la biblioteca. El presidente de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, deseó éxito y que sea una experiencia inolvidable a las niñas y niños que ayer iniciaron este curso en la biblioteca Adolfo López Mateos, de aquí, del centro de Jojutla. El alcalde destacó que esta es una actividad que se realiza por parte de la coordinación de las bibliotecas públicas del estado, y en el caso del municipio, se trabaja a través de la dirección de cultura. Reconoció que el objetivo es fomentar el hábito por la lectura y desarrollar diferentes actividades para niñas y niños de siete años en adelante. ¿Y qué cree? Todavía hay lugar, eh? Si cree que le queda cerca, se le pasó, lo que sea, todavía puede llevar a su niña, a su niño de los siete años en adelante a inscribirse para que disfruten, participen de estos talleres, que, por cierto, llevan por lo menos tres décadas de manera ininterrumpida. Se desarrollan talleres para que, a través de juegos y dinámicas, se despierte el interés por la lectura de los chiquitines, eh? Ahí los tienen, les dicen, a ver, ¿quién dijo? Eh, pienso, luego existo. Y ahí van los niños rápidamente a buscar, pa, 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 en la bibliografía. A ver, eh, ¿cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Y ahí van los niños, ay, rápido, con gusto y felices, a buscar la fecha exacta de ese suceso. Y, bueno, la verdad, mejor hay que ir, hay que llevar a los niños que aprendan, que se diviertan y, sobre todo, que socialicen y se desarrollen personalmente de manera integral.